Ni se imaginan cuánto esperamos para esto Sí señores, hay una frase célebre que dice Cada uno elige cómo complicarse la vida Y por lo que veo, este man se lo tomó muy en serio Muchos mueren de amor, otros se suicidan Pero lo que yo quiero es morir lentamente fumando Pero no creo que le supere a este loco A este macho arfa que se fuma 80 cigarrillos a la vez Y hablando de arriesgarse la vida Hoy en día, este es el verdadero deporte de los hombres Los varones juegan volei, los hombres juegan fútbol Y los machos alfa organizamos carreras de motos Y nos burlamos de la ley con nuestros roncadores Jaja XD Pero bueno, por si algo les sale mal, ya dejaron una postdata Si algún día me muero en un accidente, no lloren porque iba feliz Pero lastimosamente, hoy en día la gente anda muy agresiva, che Hasta los más pequeños en la escuela ¿Quiénes cómo te llamamos? Liss, no sé ¿Y son compañeras ustedes? No ¿Cómo se van a pelear? Ella pasó ¿Y por qué se pelean? Porque ella dijo que yo le quité a su novia a esta loca ¿Cómo te llamas? Liz ¿Ustedes son compañeras? No ¿Por qué se pelearon? Ella fue la que piso ¿Por qué? Y ella piso que yo le quité a su novia No va a la patita No, 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 no Y esta señorita tiene suerte de que sus otras amigas no vinieron a defenderla Porque hay chicas muy agresivas que hacen de todo para salvar a sus amigas Como por ejemplo ella Ojo por ojo, diente por diente, te relleno de plomo si tocas a mi gente Y acá nos damos cuenta que hay gente que va al colegio para cualquier cosa menos para estudiar Como estos campeones Pero lo que más me sorprende es su coreografía che Y menos mal no había mujeres cerca de estos quillos O si no la cosa sería algo así Y saben que chicas, para no caer a ese nivel pueden dedicarse al modelaje Y les juro que van a ser de otro level En especial si son Miss Tuning Tampoco funciona Y si te dedicas a eso, lo más probable es que termines así después de cada fiesta Pero bueno, hoy aparecen en exclusiva los Rompe 15 Años Una sola pregunta ¿Dónde rayos están los padres de esa chica? Si alguna vez tengo una hija Y estos guanacos vienen a bailar así en medio de la fiesta Les saco a escopetazos Y si, esta gente ya no tiene límites con su música funky Hasta la pobre moto tiene que soportar el puto tacataca Viejo, te voy a dar un consejo Si vas a bailar tu funky, por lo menos aparta las cosas para no romperte una pierna Y como no podía faltar la incoherencia, Sara nos cuenta Yo me siento orgullosa de mi misma porque no tomo, no fumo, no salgo y no amanezco por la calle Pero 3 horas después Salimos como queremos y venimos como podemos Si, si hubiese un examen de coherencia, esta chica se lleva la mención de honor Y como estamos en una época festiva, este man no tiene vergüenza de compartir con nosotros que la pasa muy bien Matando vaca para mi cumple Que grande boludo Pero evidentemente hay algunos que la pasaron mejor Como el día de la amistad en este colegio Donde sus profesores cuidan de sus alumnos al 100% Y hablando de celebraciones Festejando el nacimiento de papá noel Y después se preguntan por qué las cosas están como están Y como diría un amigo, hay cosas más importantes que la navidad Y ahora le doy la razón Soy Miss Faces, actual princesa del mejor diario del país Estuve en 3 programas de televisión ¿Y vos? Wow, que importante, cuanta sabiduría che Y lo más probable es que este tweet fue para una chica Y si, por estupideces como esta, es que las chicas terminan así La puta totalidad Que no sabes, dale pues más Dale, 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 dale Dale, dale, dale Eso, eso Yo soy mi puta Dale, dale, dale Ataca a su mano, dale Dale, 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 vamos a poder Y esto es lo que pasa cuando al fin alguien quiere utilizar la cabeza y quiere detener la pelea Y sigue insistiendo la gordita, ya te quiero ver peleando ahí Y hablando de espectáculos, hoy tenemos al mismísimo Justin Bieber y su amigo Nigga ¿Baila Justin Bieber? Y no solo eso, también tenemos a otros personajes importantes Una foto con Goku Claro que sí campeona, y acá tenemos a su hijo Hola, soy Gohan, ¿comentas baby? Y como no podía faltar, los nombres raros aparecen nuevamente Y algo muy extraño que me pasó el otro día fue recibir esto Rosa Mareko Chiqui Nomás te ha enviado una solicitud Pero sinceramente creo que debería de enviar la solicitud a alguien más acorde Como por ejemplo, Cumbierito CCP Cáceres Y este man es tan inteligente que para levantar más rápido automáticamente cuenta su ciudad Luis Garcete de Lambare Pero alguien que levanta más rápido es este muchacho con este baile tan lento y sensual Corre Y sinceramente le hace falta un poco más de dinamismo a tu video viejo Y el ganador del premio al video sin sentido es el siguiente A la mierda la lógica Y para ir terminando, les dejamos con un hermoso poema Tantos chupa chup y yo solo quería chupar tu Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy Y por más taca taca en este 2017 Nos vemos en el próximo vlog ¡Suscríbete al canal!